¡Suscríbete al canal! Para el turno 1 tenemos 4 copias de minero abandonado, por 1 es un pedazo de 2-2, o sea unas estadísticas muy grandes para su coste, no puede bloquear, pero siempre que cometas un crimen puedes pagar un Mara Negro y devolverlo al juego directamente, este mazo comete muchos crímenes, va de eso. Llevamos un par de huesitos el carterista, que ya sabéis lo que hace, toque mortal, por 1 es 1-1, es legendario, y bueno, si haces daño al jugador, al oponente, puedes jugar un permanente que no se atierra de su cementerio, pagando su coste o lo que sea, pero puedes hacerlo. Como haces objetivo a una carta del rival, está cometiendo un crimen, ¿vale? Lo digo como pequeño detalle, esto no comete crímenes, el acuchillador no comete crímenes, es toque mortal, 2-3, pero crímenes, crímenes en sí, no comete porque no hace objetivo al oponente ni a nada del oponente, ¿no? Para entendernos. Luego tenemos en el turno 2, tenemos 4 copias de Murciélago de las Cavernas Profundas, es como obligatorio en cualquier mazo con negro, ves la mano del rival, le quitas una carta, 1-1, vuela vínculo vital, poco más se puede ir a una carta por ese coste tan bajo, y luego 4 copias de Caso del Esqueleto Escondido, 2-1, sospechoso. Sospechoso quiere decir que no puede bloquear, pero tiene amenaza, así que es difícil que te lo puedan, digamos, bloquear, ¿no? Y eso es interesante. De Martian, muchas gracias por esa raid, bienvenidos a los que vienes de parte de Martian, se agradece un montonazo. Estamos aquí jugando Magic Arena, estamos jugando una Monoblack agresiva, que he visto por ahí, por cierto, en una liga de Magic Online que ha hecho 5-0, y digo, esto tiene que funcionar, ¿no? Y me llamó bastante la atención. Y luego en el coste 3 tenemos a Higgs, ¿de acuerdo? Una criatura que te va a hacer robar cartas, funciona súper bien combinado con criaturas con toque mortal, como el acuchillador, o el huesitos, o criaturas con volar, como el murciélago. Así que posiblemente este Higgs nos vaya a dar un poquito de ventaja de cartas, lo voy a poner por aquí. A la vez que el cadáver es de los perdidos, que dices, no es una criatura, pero sí lo es, porque según lo juegas pone una criatura en mesa, y a todos los esqueletos les da más 1-0 y prisa. Llegamos a algunos esqueletos, ¿vale? Tenemos los esqueletos del caso del esqueleto escondido, que son sospechosos, es decir, tienen amenaza, son difíciles de bloquear. El minero abandonado, el huesitos, ¿vale? O sea, estos cadáveres de los perdidos están bien. Y luego si ese turno desciendes, además del 2-2 esqueleto que pone, claro, que también tendrá ese más 1-0 y prisa. Si desciendes en un turno tuyo, puedes pagar una vida y devolverte la mano a los cadáveres para volver a jugarlos más adelante. Esta carta es muy buena, es una carta agresiva, brutalmente agresiva. Y por cierto, nos llevamos más esqueletos, salvo si contamos a Gisa la alzabernos. Rebatir 2, pagar 2 vidas. Es difícil hacerle objetivo, ¿no? Porque el rival tiene que pagar 2 de maná, pagar 2 vidas, ¿vale? Por 5 solo es un 4-4, pero todos tus esqueletos y zombies, que son casi todas las cartas de tu mazo son esqueletos y zombies, obtienen más 1-1 y amenaza, con lo cual son más difíciles de bloquear. Y siempre que cometas un crimen, creas un zombie 2-2, ¿de acuerdo? Girado. Una vez por turno se genera esto, o sea, que si cometes crímenes, es decir, si haces objetivo al rival o cualquier cosa que tenga el rival permanentes, cartas en el cementerio, en la mano, en cualquier sitio, vas a poner esos tokens, estos dos, que van a tener el más 1-0 de los cadáveres de los perdidos, la prisa va a dar igual porque entran girados, es solamente una vez por turno, así que puedes hacerlo en tu turno y en el turno del rival. O sea, puedes poner dos tokens por turno realmente, uno en tu turno y otro en el turno del oponente. ¿Y cómo vas a cometer crímenes? Aparte de las cosas que os he dicho, el murciélago comete crímen. También el huesitos comete crímen, el acuchillador, no. Bueno, las anticriaturas, ¿vale? Cuatro destrizar, cuatro golpe a la garganta. Con esto vas a intentar defenderte de las monorrojas agresivas, ¿vale? Con cuatro destrizar y cuatro golpe a la garganta. Y luego un par de coacciones que también son buenas contra las monorred, ¿eh? La coacción también es buena contra la monorred. La coacción ahora mismo en estándar es buena contra cualquier emparejamiento prácticamente, salvo justo un mazo de convocar, ¿vale? Por ejemplo, un mazo de convocar, pues la coacción no sirve de nada contra él, o prácticamente de nada. No es buena carta contra convocar, pero contra el resto de mazos es bastante buena. Por cierto, que no lo he comentado, el caso del excreto escondido eventualmente se convierte en un demonic tutor, ¿vale? Te permite buscar cualquier carta del mazo. Así que también hay que tenerlo en cuenta por si la partida se alarga lo suficiente como para poder activarlo de esa manera. Bueno, vamos a ver cómo van las partidas y tengo confianza en este mazo. Ojo, esta mano es interesante. El mazo se llama Monoblack Agro porque, por esto, ¿vale? Turno uno, turno dos, o sea, salidas agresivas y rápidas, ¿no? De hecho, vamos a salir con el 2-2 para pegar un poquito más agresivamente y en el segundo turno yo quiero meter huesitos más coacción, quiero meter más presión. El murciélago, bueno, ya llegará si es que llega en algún momento. ¿Vale? Vamos a atacar. Esa tierra roja blanca indica posiblemente que sea un mazo agresivo, ¿vale? No creo que sea de control. Lo vamos a saber ahora mismo porque voy a hacerle coacción. Y metemos el huesitos. Si robamos tercera tierra, cadáveres de los perdidos para adelante. Efectivamente, tiene ratón y ratón y tiene un montón de cosas por aquí súper molestas. Creo que lo que más nos molesta de todo es la que da protección, así que es la que le vamos a quitar. Ya le estamos diciendo. Por cierto, podemos jugar sus encantamientos desde el cementerio con huesitos, claro. Si hubiésemos salido con huesitos, le podríamos haber quitado la armadura de Eteria. Bueno, da igual. Iremos viendo qué es lo que ocurre. Ratón multiarmado que yo creo que no vamos a dejar vivir porque es demasiado peligroso. Bueno, a lo mejor este turno sí lo dejamos vivir, ¿eh? Es que meter un 3-2 prisa ya nos pone la partida muy a nuestro favor y aún así el que va a hacer el siguiente turno. ¿Nos bloquea al huesitos? ¿Tan mal lo ve? Vale, perfecto. Pues esto está en el bolsillo. Si robamos tierra el siguiente turno podemos hacer anticriaturas más murcélago y quitarle otra carta más de la mano. ¿Vale? Ratoncito. Le puede dar volar, le puede dar mucho ataque. Madre mía, cómo es robar ratoncitos aquí este hombre. Hay que matar al héroe de la llama del corazón que es el bueno. Uff. Pobrecito, ¿no? ¿Nos da un poquito de pena el rival ahora mismo? A mí me da un poquito de pena. Me da un poquito de pena que... Es lo que decía, si robas tantos anticriaturas como criaturas juega él, pues le ganas. Y si no, pues te gana él. Porque fijaos, con armadura etérea, más pluma de vuelo, más furia monstruosa, te ganan un ataque con lo que tenía. ¿Somos letales? Somos letales. Pegamos de nueve. Son esqueletos los tres. Así que Chia, Nanía, ganando a la carrera contra esa... Muchas veces la llamamos Monored Agron que lleve blanco porque la esencia de las criaturas es el rojo agresivo de los ratones y todo eso. E incluso los dopadores rojos, ¿no? Como la furia monstruosa. Y el blanco es algo como añadido, ¿no? Como para dar protección, algún pequeño extra, algunas pequeñas criaturas o cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, salimos nosotros mano decente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ella. Pero me gusta salir con huesitos porque siempre es un quebradero de cabeza para los oponentes. Y luego tenemos otro esqueleto a continuación y una anticriatura. Y bueno, Gisa que es una carta muy poderosa cuando toca mesa. El problema es que no toca mesa en la vida. Vale, este Higgs me ha gustado mucho robarlo porque como tenemos criatura con toque mortal y criatura imbloqueable... Bueno, imbloqueable no, con amenaza, mejor dicho. Es que digo imbloqueable y le llamo imbloqueable a cualquier cosa. Con amenaza, el Higgs se hace bastante más peligroso. Nos va a dar una o dos cartitas seguramente el siguiente turno. De momento no sabemos a qué nos enfrentamos. Una tira roja negra posiblemente indique o una Monored que no ha jugado nada el primer turno. O una roja negra de la cartos, que no ha jugado nada el primer turno. Vale, Desmantela Picnics. Criatura súper peligrosa. Muy peligrosa. Y que si dejas viva te puede ganar. O sea, ahora mismo el oponente nos podría ganar el siguiente turno. Cosa que no nos podemos permitir. Así que le voy a dar turno. Ahora sí que voy a gastar el golpe de la garganta en su turno. Porque no tiene blanco ni verde para proteger al Desmantela Picnics. Así que en respuesta a que le eche algo, se lo mataremos. Como con esto roba carta, le hago el 2x1 y no permitimos que robe el carta. Y ya está. Me parece bien. Me parece una buena jugada. Al menos que no robe la carta. Es un poco prematuro haberlo hecho ya tan pronto el golpe de la garganta. Habrá gente que diga que sí y gente que diga que no. Eso ya, gustos. Vamos con el Higgs. Ya sé que perder vidas contra el mazo del oponente no es buena idea. No nos queda mana, por cierto. Para rejugar del cementerio su Desmantela Picnics. Que podríamos haberlo hecho. Pero creo que robar cartas es bastante más poderoso. Robamos un par de cartitas ahora. No podemos jugarlo. No tenemos mana suficiente. Y el rival se rindió. Lo mismo no tenía más criaturas. Porque no ha jugado nada el primer turno. Y tampoco en el tercer turno, teniendo mana, jugó nada más. Así que parece que no tenía mucho más. La mano no tiene anticriaturas. O sea, mal, mal. Pero tiene toque mortal, toque mortal, toque mortal. A lo mejor podemos dar un susto. Ey, Javis Will, muy buenas. Sí, el mazo Rack 2 Sacrifice ya lo jugamos aquí en directo. Y está subido a YouTube también. Así que lo puedes ver por ahí. Commander seguramente nunca llegue a Magick Arena. O si llega, llegará dentro de muchos, 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 muchos años. Y esta porción está bien. Y porque básicamente en Magick Arena tenemos ya Brawl. Que es lo mismo que Commander. Bueno, en Espíritu es lo mismo. Lógicamente no es lo mismo porque no tiene las mismas cartas ni parecidas. Bloqueito, ¿eh? Limir de Ez, muy buenas. Bueno, bloqueito por aquí. Y el siguiente turno, como hemos robado la coacción, al menos podemos hacer doble hechizo. Coacción más minero abandonado. Este intercambio me parece perfecto. No teníamos nada, ¿no? O sea, está bien, está bien. Me preocupa ya el héroe de la llama del corazón. Doble héroe de la llama del corazón. Uy, uy. Y si no robamos tierra, estamos muertitos. Muy muertitos. Mucho muertitos. Vamos a quitarle la furia monstruosa con la coacción. Pero ya veis que el rival tiene la mano letal. O sea, tenía doble dop. O sea, con tierra, si robaba tierra nos ganaba. Dopador. Dopador, sacrificar. Y nos mataba en un solo turno, en una sola jugada. Tenemos que robar tierra para por lo menos poder jugar un acuchillador. Y tener bloqueadores. Pero no nos va a salvar ni eso. Bueno, Dimir Deth llega y pega el puñetazo encima de la mesa. 31 meses suscrito aquí al canal. Se agradece muchísimo. Otro más a las espaldas. Siempre apoyando. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo. Ya tan larguísimo. Dos años y medio suscrito a Twitch. Más. Otro mucho tiempo más. Porque yo a lo mejor no estoy haciendo directo también. O sea, parte culpa mía. Pero muchísimas gracias. 31 meses suscrito al canal. A través de Twitch Prime. Y espero que sean muchos más. Que dentro de muchos años, cuando seamos viejitos y vayamos con Garrota. Y seguíamos aquí jugando Magic Arena. Y viendo jugar a Magic. Bueno, y si dentro de muchos años ya Magic no existe, que sea otro. Pokémon sí existirá. Así que a los Pokémones. A lo que sea. Bueno, vamos a ver. Y el rival se ha vuelto loco. Ha tirado esta carta, eh. La ha tirado. La ha tirado porque solo tenía que esperarse con 11 puntos de vida que tenía. Hacía esto más esto. Y nos ganaba. Con 11 puntos de vida estamos muertos ahora mismo. O sea. En cuanto robe un dopador, perdemos. Eso es así. Si no lo tiene en mano ya. Que es posible que esa carta que no conocemos sea un dopador. Esto que ha hecho ha sido estúpido el turno anterior. Tiene que hacer dopador más sacrificio. Y entonces ganas la partida. Aquí obviamente el bloqueo es al que es más grandote. Para minimizar los daños que vamos a sufrir. Pero es cuestión de tiempo que nos acabe sobrepasando, ¿no? ¿Pero qué está haciendo este hombre? Es letal ya. A lo mejor no se ha enterado. Porque ha estado pensando 5 minutos. Nuestro rival ha estado pensando 5 minutos. A lo mejor no sabe que ya ha ganado. A lo mejor no juega ahora el asesino. Hey, Joseja. Muy buenas. Bienvenido también. Me alegro mucho de verte por aquí. Hay cuantos amigos siempre por aquí apoyando y siempre disfrutando de los directos conmigo. ¿Qué tribus son viables en estándar? Pregunta Matt Paulo en el chat. Hay muchísimas tribus viables ahora mismo en estándar. Murciélagos, por ejemplo. Sería muy interesante. Ojo. Ratones. Ratones ya sea la monorroja agresiva o una roja blanca completa. De ratones también es otra opción. O sea, murciélagos, ratones. Y habría que repasar porque hay más. Hay más. Luego, ranas y conejos. De broma. Pero no son tan malos. Lo que pasa es que nadie los está jugando. Pero no son tan malos. Lagartos. Lagartos sí que es tope competitivo. Hay unos cuantos. Competitivos, competitivos. Lagartos. Lagartos son tier 1. La roja negra agresiva de lagartos. De hecho, antes no nos hemos enfrentado a una. ¿Nos ha ganado? No, le hemos ganado a nosotros. Nos hemos enfrentado a una roja negra de lagartos. Hay bastante tribal. La semana pasada estuvimos jugando a dinosaurios. Que nadie creía en el mazo de dinosaurios básicamente porque perdí 7 partidas seguidas, creo. Pero luego al final remontamos y ganamos unas cuantas partidas y no quedó tan mal. Debaor pregunta. ¿Has pensado dedicarte al Magic competitivo? No, ya he jugado. Cuando era joven ya jugué un poquito serio, un poquito competitivo. Y como no vas a ningún lado en la vida, jugando el Magic competitivo, pues no le he dado más importancia. Vale, el rival se ha quedado de FK. O no, o nos está vacilando que es peor todavía. Voy a atacarle con las dos. Porque si el rival se ha quedado de FK o no está, o lo que sea, os puedo intentar ganar atacando, ¿no? Pero yo creo que nos está tomando el pelo. Solamente tiene que sacrificar esto y nos gana. Nos quedan dos vidas. Yo creo que nos está tomando el pelo. Nos está haciendo perder el tiempo. Y como digo, sí, el Magic competitivo. He jugado un poco. Cuando era joven jugué algún torneo. Y no se me daba mal. La verdad es que no se me daba nada mal. Pero luego es una pérdida de tiempo. Porque como digo, no te va a llevar a ningún lado. Si te gusta Magic y disfrutas y te diviertes, juégalo amistosamente con tus amigos y ya está. O sea, es mucho más inteligente afrontarlo de esa manera. Y vi, muchísimas gracias también por esa suscripción. A través de Pitch Prime van ya dos meses seguidos. Te agradecen mucho. Bienvenido esta noche, por cierto. Buenas noches. Y bueno, que sean muchos más. Vamos a ver si alcanzamos los 31 que tiene Dimirred. El rival está, ¿eh? Lo que pasa es que nos está haciendo perder el tiempo a puesta. Este sería para reportarlo. ¿Por qué no hay un botón que ponga aquí reportar al rival o algo? No, porque ya veréis, como ahora sacrifique el ratón y nos gane, ya verás tú la gracia que me va a hacer. Y que nos va a hacer a todos. Ahora bloquea o algo así, ya verás. Pegamos de 6, le quedan 6. No sé. Bueno, sí se moriría. Se moriría porque si pierde la mitad de las vidas, si le quedan dos vidas, pierde una y luego la otra. Mira, porque es redondeando hacia arriba. Si, por ejemplo, bloqueas al minero, por ejemplo. Si dejase pasar los acuchilladores, también le ganaría. No, pues se ha quedado a peca. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño porque estaba ganando. Eso tenía que hacer una jugada. Yo creo que, a ver, ha empezado a jugar como renqueante a partir de cierto punto. Así que lo mismo ha perdido la conexión a internet. Puede ser, ¿no? Por cierto, los que estáis por España hoy, por la meseta y eso, estáis mucha tormenta. Es que hay un huracán hoy por España. O bueno, los retazos de un huracán que han llegado a España. Y están algunas provincias en alerta roja por vientos, por tormenta, por todo, ¿no? Bueno, mano mala, con cuatro tierras, pero dos murciélagos y una anticriaturas. Puede ser buena. Sobre todo, sobre todo, viendo cómo acaba de salir el rival. Porque ahora con los murciélagos, si pillamos un par de buenas cartas, podría ser suficiente para ganar la partida y ya robaremos algo más adelante para remontar. No, más tierras no. La mano ya era muy mala. Bueno. Vale, solo tiene una criatura. Bueno, tiene el asesino. Lo puede jugar, ¿eh? Pero le vamos a quitar el caído. El asesino, él no va a jugarlo normalmente, ¿vale? Dopador, dopador, dopador. Asesino, no roba criatura y se rinde. Si el rival llega a ver nuestra mano, no se rendía. Porque nos podía ganar perfectísimamente. De hecho, podría haber jugado. Bueno, no tiene mana negro para jugarlo. El asesino a sueldo desarmado, toparlo con todo y ganarnos. Es raro que un jugador japonés se rinda así. Porque, o sea, un japonés rindiéndose a la primera, ¿desde cuándo un japonés es una falta al honor? Le exigimos seppuku ahora mismo, ¿no? Vale, tenemos una salida soñada. Tenemos una salida muy buena, que es la de huesitos. Y en el segundo turno matas su criatura pequeña y se la rejuegas con huesitos. Y yo creo que nos puede matar de segundo turno. Y es por ello que le voy a matar ya al ratón, ¿vale? Por si acaso quería jugar huesitos y en el segundo turno destrizar al bicho y rejugárselo con el propio huesitos, ¿no? Pero eso podría salir mal. Podría salir mal porque el destrizar solamente mata criaturas pequeñas de fuerza y resistencia que sumen 5 o menos. Y podría habernos salido mal. Tres cartas en mano. Tenemos que jugar el murciélago. A ver si le quitamos algo importante de la mano porque el creído de los triográficos nos mata muy rápidamente, ¿no? Dar la vuelta. Vale, bien. Este murciélago ya ha hecho un buen trabajo porque ahora mismo sus bichos pegan uno. Todos pegan uno. Así que... Vale, bien, bien. Y deja un bloqueador y todo, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Ojo. Este robo es bueno. Bueno... Wesitations por aquí. Y... Le matamos el creído del osteográfico para atacar con nuestro murciélago. Ganamos una habilita. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque como tiene la línea mística, si lanza un hechizo, va a hacer objetivo a los dos creídos, ¿vale? Con el hechizo. Entonces va a copiar uno... Va a poner uno en cada criatura. Entonces lo más inteligente era eso, ¿no? Bueno, partida extraña. Si ataco con el huesitos nos va a bloquear 100%. Pero la realidad, la cruda realidad es que tenemos que atacar con huesitos y que nos tiene que bloquear con el lanzablo del monasterio. Menos bichos. Al final nos puede valer. Y nosotros seguimos metiendo criaturas en mesa. Nos va a acabar ganando con esto, ¿vale? En cuanto... Si roba cualquier cosa que dope a los pollos nos pega de 10. Y ataca con los dos, o sea... No, se lo ha atacado de dos. Porque va a jugar otro más. ¿Ha jugado los cuatro o qué? Vale. Se ha dejado una carta en mano y ha atacado con los dos creídos. ¿Por qué? Es rarísimo. Voy a atacar con mi murciélago. Dudo que tenga algo. Vale, no tiene nada. Tierra... Bicho, bicho. Nosotros no tenemos nada. Nada, nada, nada. Montones de esqueletos con amenaza. O que no pueden bloquear. Y solo 16 vidas. Dos cartas en mano. Nos mata este turno, ¿eh? Cuánto pega. Si es que... Si tiene otro dopador más nos ha matado. Pega de 12. Nos quedamos con cuatro puntitos de vida nada más. Vale. Vamos a atacar con todo. Excepto con el murciélago que se tiene que quedar bloqueando. Y damos turno. Le quedan seis puntos de vida. Atacamos de ocho con los esqueletos. Una carta en mano. Él solo tiene que atacar. O solo puede atacar. Ganamos una vida del murciélago. Por eso me lo guardo. Uy. No sé qué ha pasado en esta partida. Pero entre anticriaturas, quita cartas y mala suerte que ha tenido el oponente. Aunque ojo. Bueno, ha tirado una furia monstruosa. ¿Vale? Y le hemos quitado un dar la vuelta con el murciélago. Y luego sí. Luego ha jugado a todos los bichos tres creídos de otro tiro grácil. O sea, tres creídos. Un lanzaveloz y un héroe. O sea, le podría haber valido. Si no hubiese sido por esto. Como le hemos quitado el dar la vuelta. Es el murciélago el que ha ganado esta partida. Le ha ganado el murciélago. Tenía que quedarme bloqueando. ¿Vale? Y ya luego atacamos con esto y ganamos. ¡Vamos!